Está ahí en el móvil Lurri con un tema que de verdad es importantísimo que todos tratemos, que tiene que ver con nuestras niñeces y con lo que nos pasó a nosotros como historia. En lo personal, padecí enuresis. Adelante, Lurri. Buen día, compañeras de nuevo. Buen día, país. Hablábamos de la enuresis, estamos con el doctor Enrique Denest, del jefe de urología del Hospital Elizalde. Estábamos justo charlando en el corte cosas muy interesantes que surgen de las dudas a raíz de la enuresis. Y le preguntaba al doctor, que se lo voy a preguntar para que todas y todos podamos escuchar sus respuestas, sobre cuál es la causa. Porque uno piensa que es una cuestión quizás de que no se sabe aguantar o algo. Y no, buen día, doctor. ¿Por qué se da la enuresis? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Básicamente lo que pasa es que la mamá y el papá se dan cuenta que no le pueden sacar los pañales a la noche a los chicos. Entonces, desde el principio de la vida, los chicos no pueden controlar la orina durante la noche. Así que se despiertan mojados normalmente. La razón de esto es, la verdad, por ahora, misteriosa. A ver, yo lo podría describir como esto. Vamos a suponer que hay en el cerebro una parte que es la parte que controla la micción, que controla la vejiga. Y después hay otra parte en el cerebro, otro grupo de neuronas, que son los que se dedican a que nos despertemos. O sea, que nos pasemos del sueño a la vigilia. Ok, ese centro por el cual pasamos del sueño a la vigilia, se estimula con diferentes cosas. Por ejemplo, nos sacuden, nos despertamos. Nos pinchan, nos despertamos. Nos tiran un balde de agua fría, nos despertamos. Un poquito cruel, pero bueno, puede pasar. Pero bueno, una de las cosas que nos despiertan es tener la sensación de que tenemos la vejiga llena. Bueno, por alguna razón que se desconoce, es como que esos dos centros de neuronas están como desconectados, como que no tienen conexión. Entonces, cuando el niño tiene la vejiga llena, no se despierta y se orina en la cama. O sea, que la anuresis, más allá de esto que decís, que hay todavía cuestiones que no se terminaron de descubrir, es porque no aprendemos a despertarnos del todo. Entonces, aunque la vejiga esté llena y te esté diciendo, che, es hora de ir a hacer pis, no nos damos cuenta. Doctor, ¿cómo se puede encarar esto a nivel familiar? ¿Hay algún tratamiento? Y una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando vienen a la consulta, que esto es una consulta muy frecuente en los chicos, es que esto claramente es un problema familiar. La mamá o el papá que vienen con el nene a la consulta, dicen, nos orinamos en la cama, o tenemos un problema, nos hacemos pis en la cama. Es como que papá y mamá se hacen cargo del problema también. Entonces, obviamente esto genera, tanto en el nene como en la nena, un montón de trastornos familiares. Desde que la mamá y el papá tienen que estar acordándose de poner un protector en el colchón, o si se van de vacaciones, tener que llevar ropita de recambio, o problemas para el nene también, quieren que no puede ir a una pijamada porque le da vergüenza, o porque no puede ir a dormir a caso de un amiguito. Es decir, trae un montón de trastornos de tipos sociales de adaptación. Y también para papá y mamá, que se sienten muy molestos tener que sostener muchos años esta situación, ¿no? Sí. Te preguntaba sobre el tratamiento, porque afuera del aire hablábamos justamente de las, bueno, de los bemoles de cuando en una familia se usan estas cosas, de por un lado, ¿no?, como una como mamá poder encarar, o como mamá, papá, familia, digo, ¿no?, como poder encarar una contención, y por otro lado, bueno, saber que existe cierta como molestia en general. Pero, ¿hay un tratamiento para dar vuelta a esta situación? Sí, se pueden intentar unos cuantos tratamientos, por lo menos dos. Se puede actuar en dos aspectos de este problema. El primer problema es en el aspecto de cómo los chicos se despiertan, es decir, ayudarlos a despertar. Para eso se pueden usar maniobras o cosas caseras, como despertarlos a la noche para que vayan a hacer pis, obviamente hacerlos ir a hacer pis antes de ir a dormir, restringirles el líquido, restringirles las bebidas que tengan azúcar o que tengan cafeína que le alteran el sueño. Y también hay aparatitos como alarmas que tienen sensores de humedad y que condicionan a que los chicos aprendan a despertarse. La otra cosa que se puede hacer, se ha visto que en estos chicos falta una o hay una disminución en la secreción de una hormona que se llama hormona antidiurética. Es una hormona que fabrica una glándula que está en el medio acá de la cabeza, que se llama hipófisis, que actúa sobre el riñón concentrando la orina, es decir, guarda el líquido. Normalmente nosotros fabricamos mucha menos orina de noche que de día por la acción de esa hormona antidiurética. Se vio que en alguno de estos chicos falta ese pico de secreción de hormona antidiurética y entonces se les suplementa por vía farmacológica esa hormona antidiurética que les falta, ¿no es cierto? Pero la verdad es que lo que cura esto, y por eso hay que tener mucha paciencia, es el tiempo. Y el tiempo es de cada paciente. Ernestina, compañeras, el doctor Enrique de Neslas, escucha. Lo primero que cura esto es la información correcta. Y siendo una persona que padeció enuresis hasta los 12 años, asociada absolutamente a una situación de estrés, de abuso, de violencia, no considero que sea simplemente la falta de una hormona o que sea algo que padecen los padres o que tengan que tolerar los padres. La enuresis es un tema ligado absolutamente a lo que nos pasó de niños. O sea, está ligado a lo que tenemos como información emocional. Hacerse piso en la cama, porque eso es la enuresis, no tiene que ver con una hormona. Hacerse piso en la cama tiene que ver con lo que nos pasó como personas. Nunca podemos escindir la persona del paciente. Me parece que ahí empezamos a curarnos, cuando empezamos a informar bien. Bueno, acepto la opinión desde el punto de vista de la medicina. En general no hemos visto que lo psicológico sea la causa del problema de la enuresis. Obviamente la enuresis trae muchísimos problemas psicológicos y la enuresis primaria nocturna, monosintomática, que es de lo que estamos hablando acá, del chico que se hace piso en la cama desde que nació. Claro, nacemos y nos hacemos pis encima porque somos fetos, básicamente. Nacemos y nos hacemos pis en un pañal, porque justamente somos fetos. Entonces, básicamente, hacemos pis en un pañal. ¿Sabés que, Ernestina? Antes, fuera del aire, charlábamos sobre estos temas con el doctor, sobre las causas cuando hay causas de abuso y la enuresis. Y lo que sí charlábamos es que, por ejemplo, una alerta que se puede tener para las familias sobre sus hijos y sus hijas es cuando de repente quizás no se hacen pis, dejaron los pañales, etcétera, y de repente sí empiezan a sostener o tienen enuresis de la nada, ¿no? Como de un momento a otro. Que esas son alertas, sí, para tener en cuenta cuando, por ejemplo, como bien vos decís. Pero básicamente tiene que ver con rasgos que exceden la producción de una hormona o no. Si vamos a hablar de enuresis, el universo es tan amplio, es enorme, porque viene de diferentes, es multicausal, que viene de diferentes maneras. Y de hecho, tampoco debería darnos vergüenza que nuestro hijo se haga pis en la cama y no puede ir en una pijamada. No quiero dar ese mensaje. No me da vergüenza mi hijo porque se hace pis en la cama. Escucho a mi hijo porque se hace pis en la cama. Quiero ver qué me está diciendo de esa manera. Sí. Sí, claro. Nosotros lo que hacemos siempre es tratar de hablar con la familia para que ampliemos ese espectro familiar. Es decir, justamente que todo esto no sea algo vergonzante. Claro. Lo que pasa es que la realidad es la realidad y el afuera es el afuera. Quisiéramos que todo esto no sucediera. Para eso usamos este espacio. Para que eso no suceda. Claro. Pero entonces... Tratamos de que este espacio sirva para que eso no suceda. Bueno, por eso. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es tratamos de hablar con la familia para que esto entiendan que es un trastorno que se va a curar con el tiempo, que no es una enfermedad, que es un síntoma aislado de causa desconocida hoy por hoy. Probablemente orgánico. Y muy probablemente de causa hereditaria. De hecho, se ve mucho en familias. Y hay muchísimos trastornos psicológicos en los chicos que son adaptativos al problema. Y, obviamente, ampliamos el espectro de cómo tiene que ser la contención. Claro. Tanto familiar, como en los amigos, como en la escuela. Desde acá, desde acá lo vamos a hacer. La anuresis es un tema que afecta a un montón de chicos y chicas que tiene que ver con una cuestión que implica lo orgánico y lo psicológico, que no tiene que dar vergüenza. Y si a vos te pasa y te está pasando, comunícalo, decilo, porque le pasa a un montón de pibes y pibas. Gracias, chicos. Un beso enorme. Gracias, doctor. Un beso enorme a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Vamos con Julio.